En el gráfico mensual adjunto podemos ver cómo los títulos de Banco Santander, ajustados por dividendos y ampliaciones de capital, se encuentran a sólo un 4% de los máximos históricos en los 8,16 euros a los que llegó a cotizar en noviembre de 2007. De lo que se deduce que si a lo largo de las próximas sesiones semanas viéramos al subyacente confirmar por encima de este nivel, ahora importante resistencia, le tendríamos en lo que técnicamente denominamos subida libre, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente.